como las alarmas se activaron esta tarde en un mercado que funciona en un sector de la zona 10 capitalina. La explosión de un cilindro de gas habría provocado heridas en al menos media docena de mujeres. Seis mujeres dentro de una tortillería resultaron heridas en el mercado La Villa, zona 10 capitalina. Cuerpos de socorro del Casco Rojo atendieron la emergencia y detallaron que se trataba de dos trabajadoras y cuatro clientas. Una mala conexión de un cilindro de gas fue la causa de la explosión. Jerónima Max Hernández, María del Rosario Recinos Figueroa, Norma Lisset Mendoza Argueta, Edna Itzol, Anabela Manuela Camey Canel y María Concepción Tinay fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Roosevelt con quemaduras en el rostro y brazos. Los bomberos evitaron que las llamas se extendieran a comercios aledaños. Gracias por ver el video.